En 1973, el director de la CIA, Richard Elms, ordenó que se destruyeran a toda prisa todos los documentos de un proyecto con más de 20 años, el MK-ULTRA. Un año después, el New York Times denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos. Bajo el nombre de Proyecto MK-ULTRA, la CIA se dedicó durante 20 años a realizar pruebas y ensayos secretos e ilegales. El objetivo no era otro que entender y controlar la voluntad del ser humano. LCD, hipnosis, técnicas psiquiátricas, terapia electroconvulsiva, tortura. Los métodos empleados en el proyecto eran variados y muy alejados de todo lo que se considera éticamente correcto. Casi 70 años después de los más de 150 subproyectos de investigación asociados a MK-ULTRA, solo conocemos algunos de los secretos de uno de los mayores escándalos históricos de Estados Unidos. Por desgracia, gran parte de la información se perdió en 1973 y el máximo exponente de los datos se encuentra en un informe de 1963 que sobrevivió milagrosamente a la purga de Elms. No obstante, la historia comienza mucho antes. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores obsesiones de los responsables de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos fue el lograr dar con la forma perfecta a la que poder sacar toda la información a un preso durante un interrogatorio y posteriormente resetear la memoria del interrogado con el fin de que no quedara rastro alguno de lo ocurrido. Para ello, se intentó fichar a los más prestigiosos científicos de la época en campos tan diversos como la química, la psicología, la psiquiatría o la neurología. Muchos de estos expertos provenían de la Alemania nazi a través de la conocida como Operación Paperclip. Drogas sintéticas, aparatos de electrochoc, terapia de hipnosis y un gran número de técnicas de tortura fueron diseñados por estos investigadores, que contaban con el respaldo y financiación de la CIA. El carácter secreto del programa hizo que estos experimentos quedasen al margen del control de las autoridades y del gobierno estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tácticas de espionaje de los agentes secretos se habían profesionalizado al máximo y cada vez costaba más poder acceder a la información de la que disponía un espía cuando era detenido. Por esta razón, durante los años de la Guerra Fría, se invirtieron grandes cantidades de dinero y mucho esfuerzo para poder desentrañar todos los secretos que escondían los agentes pertenecientes al bloque soviético. El proyecto se bautizó como Proyecto MK Ultra y los primeros experimentos comenzaron a realizarse a inicios de la década de los 50. Así, instituciones médicas, carcelarias, universitarias o empresas farmacéuticas fueron financiadas por la CIA para que sus investigadores desarrollaran técnicas y drogas que ayudasen con el propósito del control mental de las personas. A lo largo de los siguientes años, miles de individuos de Estados Unidos y Canadá participaron en numerosos experimentos sin ser conscientes de que estaban formando parte de un proyecto secreto de la Agencia de Inteligencia. Muchos de ellos eran estudiantes que se habían presentado voluntarios en sus facultades a cambio de ganarse unos cuantos dólares con el que llegar a fin de mes. Pero la mayoría de los participantes eran personas obligadas a ello, vagabundos, presidiarios y pacientes de hospitales psiquiátricos. Con todos estos individuos, se forzó al máximo la experimentación, yéndose muchas veces de las manos el asunto. Un gran número fallecieron y otros quedaron con las facultades mentales totalmente mermadas. Uno de los investigadores que más activamente trabajó en el proyecto MK Ultra fue el psiquiatra de origen escocés Donald Ewing Cameron, quien puso en práctica numerosas técnicas de tortura con electrochoc, suministrando altas dosis de LCD, obteniendo a los voluntarios días enteros sin poder dormir mientras les obligaba a escuchar grabaciones con mensajes subliminales. Todo ello con la intención de desarrollar una técnica eficaz con la que sacar la mayor información posible durante los interrogatorios. Quien también tuvo una destacada participación en el proyecto fue el psicólogo estadounidense Henry Alexander Murray, prestigioso profesor de la Universidad de Harvard, que llevó a cabo entre 1959 y 1962 un experimento con una veintena de sus alumnos que se presentaron voluntarios y que posteriormente fue tachado como un experimento cruelmente atroz. A inicios de 1970 los numerosos rumores sobre el proyecto secreto de la CIA comenzaron a ver la luz y varios fueron los requerimientos tanto judiciales como gubernamentales para que se aportara documentación sobre el mismo. Pero en lugar de presentar los informes, lo que se hizo desde la dirección de la agencia de inteligencia fue destruir la mayor parte de ellos. A pesar de que se iniciaron varias comisiones de investigación, toda la información que se pudo reunir en aquel momento fue gracias a testimonios ofrecidos por personas que habían participado en los experimentos, saliendo a la luz numerosísimas atrocidades y torturas. Debido al bloqueo de información realizado por el propio director de la CIA, Richard Elms, el gobierno no tuvo más remedio que apartarlo del cargo, aunque fue enviado como embajador a Irán. Todos los sucesores de Elms en el cargo, entre ellos George Butch, se negaron taxativamente a dar información sobre el programa MK Ultra, hasta que en 1977 fue nombrado director de la agencia Stanfield Turner, un almirante de la Armada retirado que puso a disposición de la justicia más de 20.000 documentos relacionados con los experimentos, investigaciones, torturas y personas involucradas. Con ello, se desmantelaba un programa que había gozado de casi tres décadas de impunidad absoluta. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, suscríbete al canal para ayudarnos a seguir contando las historias más curiosas que vale la pena recordar. Gracias. 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 Gracias.